¡Hola a todos! Yo soy Vanessa, creadora de Dulce Ratos Libres y si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal pinchando en el botón rojo que aparece justo debajo de este vídeo Hoy os traigo un nuevo unboxing en colaboración con la tienda Bibicraft ya sabéis que he hecho unas cuantas colaboraciones con ellos y me han vuelto a mandar unos cuantos materiales para hacer un par de tutoriales con ellos así que vamos a ver lo que lleva este paquete no es un unboxing real porque lo he tenido que abrir un poco porque como estoy esperando varios paquetes no sabía si este era de Bibicraft así que simplemente lo he abierto para saber que lleva estos productos de esta tienda así que voy a ir enseñándoos cada cosita voy a sacarlas del paquete y os las voy enseñando una a una el paquete contiene cuatro productos pero uno de ellos es un kit en el que están incluidos varios productos en sí mismos así que os voy a enseñar primero estos dos estos dos los voy a utilizar para uno de los tutoriales que os comentaba sobre todo va dirigido a personas que tejan tanto ganchillo como con dos agujas os va a gustar muchísimo así que estad muy atentas al canal porque esto es algo como deciros que no está muy visto y que creo que os va a ayudar mucho para la hora de organizaros a la hora de tejer ¿vale? así que estad muy atentas al canal primero os enseño esto os lo voy a abrir ya sabéis como siempre os comento que Bibicraft trae todo súper bien embalado no lo digo más porque ya sabéis que en todos los vídeos os lo comento así que voy a abrirlo y os lo enseño enseguida ya lo he abierto y como veis ya viene metido en su cajita de plástico y voy a abrirla porque dentro lleva algo muy chulo que os quiero enseñar además dentro lleva también una bolsita de estas de plástico o sea que ya sabéis viene súper bien y como veis son una especie de cuentas en color plata que pesan un montón por cierto y lleva grabado un número os voy a sacar alguna para que así la veáis y la podéis ver un poco más de cerca mirad aquí tenemos diferentes números a ver si se enfoca la cámara voy a enfocaros ahí lo veis son diferentes números son muy pequeñitos pero ya veréis que cosa más útil vamos a hacer con ellos y nada os voy a decir el precio de lo que me costó bueno de lo que vale esto una vez cuando yo lo cogí os voy a dejar los enlaces de todos los productos que vais a ver en este unboxing en la caja de información y también directamente a la tienda de Bibicraft pues esto costó 14,95 van un montón de números de cada como lo veis ahí así que súper bien tenía muchas ganas de tenerlo para poder hacer esto que os comento que os enseñaré en el tutorial lo voy a guardar en su cajita y ahora por otro lado os voy a enseñar estos charms ahí los veréis un poco mejor los voy a sacar también venían también en esta bolsa y os voy a sacar uno de cada modelo ¿vale? porque van varios modelos y van varios de cada uno de los modelos ¿vale? así que tenemos por un lado una máquina de coser pequeñita luego tenemos este que es muy gracioso que es un imperdible iría así espero que lo estéis viendo bien porque es que como es tan pequeñito a lo mejor la cámara no lo enfoca unas tijeras un ovillo de lana este es un poco menos visto yo por lo menos no lo tengo tan visto y es un poco más grande bueno más o menos son todos del mismo tamaño ¿y qué más? me queda por aquí un metro este sí que es más normal de los más habituales en cuanto al tema manualidades costura y a ver y me quedan me parece los botones que es súper pequeñito ahí lo veis espero que se esté viendo bien y me parece que estos son todos los modelos ya el resto son repetidos y van varios como os comento de cada modelo van unos cuantos voy a echar un vistazo pero sí esos son los modelos que hay ¿vale? así que son todos en color plata como podéis ver así que van a juego con los números que os acabo de enseñar y os digo el precio de este paquetito de charms que son 4,81 ¿vale? es que tengo por ahí la chuleta porque si no de memoria no me acuerdo pero bueno aquí veis qué bonitos son la verdad es que están con un tamaño razonable ni muy grandes ni muy pequeños y todos son relacionados con costura manualidades tejer ¿vale? un poco pues esa temática así que nada ahora os voy a pasar voy a pasar a enseñaros el resto de productos que me cogí ahora os enseño los otros dos materiales que os decía bueno este es uno y este es el kit que os comentaba que tiene varios materiales en sí mismo ¿vale? que venía todo junto vamos a comenzar por este pequeño así que os enseño me cogí estas bolitas tan chiquitinas de colores de colores muy vivos con las que vamos a hacer otro tutorial también para BB craft y estas miden 5 milímetros y os voy a enseñar alguna en la mano para que así la veáis un poquito mejor como veis tienen colores bastante vivos y van 200 piezas ahí las veis son pequeñitas de 5 milímetros pero para lo que vamos a hacer nos va a servir y lo que vamos a hacer con estas estas bolas ¿vale? que bueno os voy a decir el precio el precio de esto es de 4,59 son bolitas acrílicas pues vamos a hacer un tutorial con este material que también tenemos en este kit así que voy a enseñaros todo lo que contiene el kit voy a apartar las bolas y así no nos molestan y el kit viene como ya sabéis todo junto en su propia bolsa lo voy a sacar todo y lo vemos pues aquí tenéis el contenido de este kit ¿vale? que ahora os contaré el precio los kits de BB craft son lo mejor para mí es lo mejor porque tiene un precio muy económico y en él va incluido un montón de material os voy a decir primero el precio de todo este kit ¿vale? es de un momentito de 14,59 euros así que está súper bien ya os digo yo lo que creo que mejor está de BB craft son los kits así que si tenéis que hacer alguna compra allí os recomiendo sobre todo este tipo de kits tanto como el que os enseñé en el primer unboxing que os voy a dejar por aquí el vídeo por si queréis echarle un vistazo en el que os enseñé las agujas de tejer que estaban súper bien y a un precio muy bueno así que os voy a comentar un poquito lo que trae este kit pues este kit lo que lleva son estos avalorios vamos a abrirlo y así os lo puedo enseñar mejor como veis ya va en su propia caja así que a la hora de guardarlo eso también es algo a tener en cuenta en esta página ya sabéis que lo trae todo en su propia cajita así que no vais a tener problemas a la hora de almacenarlo vamos a ver qué chulada es esta porque me encanta voy a apartar también el footer pues mirad es este tipo de avalorios también es como lo que os he enseñado lo primero que os he enseñado que eran unos números en color plata aquí los tenemos en letras y toda la caja contiene letras vale en avalorios así de diferentes maneras las tenemos de colores en plata en dorado ahí lo veréis mejor van un montón como podéis ver en forma de dado aquí también en forma de dado pero en color plata en color negro en forma de dado y con la letrita en blanca este también en dado en dado todo esto son letras aquí también pero es diferente ahí la veis estas en dorado que están chulísimas y aquí ya tenemos en redondo un montón de modelos tenemos estas más pasteles estas más oscuras estas que son transparentes en transparentes en transparente negro con la letrita en color muy llamativo estas en blanco también os enseñé en el haul de Teddy también de hace poquito que confugí unos corazones también con estas formas y es que también estaba pensando en hacer esto que vamos a hacer en el tutorial dentro de muy poco vale aquí también estaré en negro en plata como lo que os comentaba que habíamos visto de los números y aquí pues igual pero con colores vale fondo blanco con colores en las letras así que nada esto junto con las bolitas acrílicas que os acabo de enseñar haremos el segundo tutorial de Vivi Craft y como veis van un montón os recuerdo el precio que son 14,59 euros y va todas estas todos estos avalorios más esta aguja que es chulísima la verdad es que no tengo ninguna y no recordaba que el kit incluyera esto entiendo que sí pero yo no me acordaba y es chulísima porque es para bisutería así que aquí podemos pasar lo que queramos enhebrar en este caso pues goma elástica o hilo de este transparente y por ahí pasamos nuestras bolas o nuestros avalorios y enseguida podemos terminar nuestro proyecto lo probaremos a ver qué tal pero bueno esto tiene que ser una maravilla porque nos va a ayudar muchísimo a la hora de realizar el trabajo también incluía ya unas gomas elásticas que como veis lleva un montón de material aquí lleva muchísimo un montón de metros es goma elástica pero súper finita y esta es en color verde en rojo y en blanco como ya estáis viendo así que aquí tengo un montón de goma elástica para hacer un montón de proyectos y por último tenemos este rollo no sé cuánto llevará no sé si lo pone no lo pone pero lleva el elástico este pero que es un poquito flexible vale es rígido no llega a ser goma pero es flexible es que no sé si lo vais a poder ver en cámara pero seguro que sabéis ya lo que es que es este tipo de elástico para hacer bisutería es bastante grueso eso sí no es finito yo lo había visto más bien finito pero este es bastante grueso así que nada yo creo que ya podemos terminar el unboxing porque ya os he enseñado todos los productos ya os he comentado los precios recordaros como en cada vídeo que os comento que si tenéis un canal de youtube de más de 100 suscriptores podéis entrar en el programa de youtube de bibicraft así que os voy a dejar también el enlace en la caja de información por si es tu caso y quieres probar estos materiales de esta tienda así que abajo ya tendréis varias cosas por un lado el enlace a la tienda vale el enlace a todos los productos que os acabo de enseñar porque además podéis mirar a ver si están en oferta a lo mejor han cambiado los precios así que podéis echarle un vistazo luego también un código descuento que os va a aparecer también por aquí por la pantalla en el caso de que compréis más de 40 dólares podéis utilizarlo en vuestra compra y también el enlace por si tenéis el canal de youtube con más de 100 suscriptores y así podéis entrar en el programa de youtube de bibicraft así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado todas estas cositas me podéis dejar en comentarios qué es lo que más os ha gustado también regalarme un like no olvidar suscribiros y nos vemos muy pronto con dos nuevos tutoriales con todo este material que os acabo de enseñar así que nos vemos en nada por aquí por youtube hasta pronto entonces un like un like un like Gracias por ver el video.